...y de lo que tú representas, lo que los demás digan no tiene sentido. Sí, Julián, pero la que queda mal es ella porque ella está en pareja. Pero ahí es donde yo te digo, mi reina, mi reina, yo jamás, desde que yo estoy aquí, yo he hecho algo para que ella quede mal. Liz no es capaz de decirle las cosas porque es una niña bien, porque no es capaz de expresarse, como me expreso yo, yo sí lo hago. Lo que pasa es que Liz no llega gritando, ella escucha. Sí, es la gran diferencia entre Liz y Kucho. Ah, ahora yo llegué gritando. Demasiado. Yo llegué gritando. Y no tienes por qué meter aquí y decir que listo y contó algo. ¿Qué miedo tienes o qué sé que tú tienes guardado que ahora les molesta que hablemos con las verdades y las cosas que hay afuera que fluyen acá? A nosotros también nos han contado cosas de vos. Pero diles, yo no tengo ningún problema. Nosotros no jugamos a ese juego. ¿Sabes cuál es el detalle que digan eso? De que tengo, tengo, tengo para asustar. ¿Y ustedes creen que a mí me pueden amenazar como amenazaron en sus habitaciones? Perdón, pero eso se ve directo. No, vengan y díganmelo de frente. Primero, ahorita yo voy a hablar con Julián, porque yo tengo las compuestas y soy un hombre. Y él, primero, hicimos un juego y lo único que buscó fue buscar a Mateo. Me quedé callado todo el tiempo. Se pararon, se encararon los dos. Aquí nadie le iba a pegar a nadie, Karina. Y luego, él se va y llegas vos gritando. Yo llegué gritando, yo llegué gritando, ay caballero, pero entonces cuando a ti te dan tus celos y tus cosas locas, tú sí puedes gritar, porque yo estoy mal. Porque yo estoy mal. No, está alzado, pero no está gritando. Yo no he gritando y se alza el tono de voz es porque tiene la mala costumbre y lo dije en una conversación con Mateo. Yo hablo con Mateo, se meten todos. Se meten todos, se meten todos. Y está diciendo que ya sabe que Liz le gustó a él, que lo hace. Esto te lo mandaron tus fans. Y yo, bueno, me mandaron a comprarlo y yo lo elegí, pero fue con el dinero de ellos. Y llevaba días haciéndote esto. Llevaba haciéndote esto hace par de días, no había podido terminarlo. Por la vaina del brazo y toda esa cuestión. Pero te dices esto, ya que me dices que eres mala con las fechas y todo eso. Decidí de hacer un calendario de fechas importantes para nosotros aquí. Gracias, mi amor. A ver, la intención de la persona no puede decirle de que algún día... No fue la intención, no fue la intención. No, 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 no. No lo dijo así, no dijo así. No dijo así, cariño. Te dijo que si tu maquillaje te ves joven, te ves linda. No importa Luis, somos dos locos. Bueno, se entendió, sí. No se habla, estoy hablando contigo, Melissa. Como como Ángel cae de cielo. No, no es así tampoco. Es que cada uno lo puede interpretar de cualquier manera. Está bien poner palabras en la boca de alguien que no lo dice. Pero ya está, con Gastón lo resolvimos. Gastón todos, ya está. Pero no sé para qué busca un testigo de lo que dijo. Si ya se resolvió, son cosas distintas, porque eso es tan mal. Claro, lo que pasa es que tú lo puedes interpretar de otra manera. Sí, correcto. Y en eso lo doy toda la razón. Está diciendo que lo ha interpretado mal. No, 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 que lo ha interpretado. No, estás diciendo si dijo eso, yo estuve ahí. Lo dijo, pero lo dijo como sarcasmo. Él le acaba de decir, yo estuve ahí, sí dijo eso. Es divertida. ¿Quieres cranberry? ¿Y esta transforma en eso? ¿Esta cranberry? ¿Por qué se pone así? Mi mamá te mandó una blusa. ¿Y no me la toca? No, te la doy ahora porque le encontré que pensé que la había dejado. Perra de mierda. Mi mamá, mis favoritas es Solimar. Mi mamá, vota por Solimar y no por Carolina. No sé qué tanto dieron, pero me avisas Liz cuando quieras hablar. Y ahí lo dejo. Perfecto. Y antes que me digas algo, no quiero que salgas a decir que no me defendí con la verdad, porque sabemos que fue así. Y listo. Perfecto. Ya que entramos, me encanta porque sale como a dos semanas antes de la final. Me fascina. No, Liz, yo no tengo nada en contra de eso. No me estás gritando, me bajas el tono de voz, niña. Tú vas a casa de los chicos a resplegar y a decir cosas y eres la primera que dices, eres la primera que dices, no hablen a las espaldas de nadie, hablen cuando los tengan de frente. ¿Cierto o falso? Sí. Ok, cierto, ¿verdad? Ajá. Lo primero que te voy a decir. Lizbeth me dijo que le gustaba Julián. Que le llamaba la atención Julián. Ok, ok, estoy hablando yo. ¿Quién de esta casa no dijo que le llamaba la atención Julián cuando bajó esas escaleras? Y espero que por favor sean sinceras y alcen la mano. A ti te encantó. ¿Quién dijo que Julián no le llamó la atención cuando bajó las escaleras? Pero no quiero sonar los ojos a Julián, que sí, que sí. Que sí le bajó la atención, que pensaba que era guapo, que era un chico que literalmente que le llamaba la atención. ¿Quién no dijo eso en esta casa? Suba la mano. Sí, Liz. Todas dijimos que estaba guapo, pero yo estoy hablando. Cuando salimos en una de nuestras conversaciones, porque ya que tú dices, para que me encanta como quedo, tú no fuiste otra que resplagaba a todas nosotras. Mira, chicas, cómanse a Julián, porque si fuera yo, yo me lo comería. ¿Cierto o falso, Solimar? Vendiéndolo a él, claro que sí. Claro, ah, no, el contexto. Vendiéndolo a él, claro que sí. Y un día me dijiste, y un día me dijiste, no, realmente sí, Julián está, papacito, me encanta. Ok, fue lo mismo que yo te dije a ti. No compares, no compares y no pongas palabras en mi boca para seguir revolcando el gallinero. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en un problema que no es tuyo. Yo, un problema. Cuando Mateo empezó a hablar, empiezas a hacerlo tú. Empiezas a hacerlo tú. Cuando fuiste a la casa de los chicos, Mateo estaba hablando, refiriéndose a los medios de comunicación. Si tú te picas, es tu problema. Y si tú te picas ahorita, es tu problema. No, mi amor, porque estoy corrigiendo cosas que salieron de tu boca. Corrigiendo que no son verdades. Cosas que... Corrigiendo que no son verdades. Yo dije lo mismo que dijeron todas. Segura, segura que solo fue eso, Liz. Sí, mi amor. Y no hay otras conversaciones. ¿Tú quieres que yo diga? Sí. Ay, sí, es que sé que hablamos de conversaciones. Karina, no me hagas hablar porque tú también vas a hacer la embarrada. Y déjame decir sí, mi amor. Yo no dije nada. Yo no le tengo miedo a nadie. Y les he dicho, si ustedes tienen algo que decir, no se lo guarden. Y dígamelo. ¿Qué es la relación de Mateo y yo? Yo no estoy afectando en nada. Yo lo único que quiero, que te pedí, pero te fuiste por la tangente. Y mira, voy a evitar creer que piensas que soy un arrogante y que no soy un caballero. Y te lo digo sinceramente, lo voy a evitar. Lo voy a evitar para que terminemos este reality en paz. Porque créeme que yo aquí no vengo a comportarme de ninguna manera para estar estresado. Yo vengo a disfrutar, sí, está bien. Pues como mujer madura responsable, que se preocupa por sus amigas. No, no, no. Quieras decir que tu mujer hace las cosas bien. ¿Cómo es? No, mi amor. Dame un break. No, mi amor. Pues Karina, no es la primera vez que se ha visto que sale de esa manera, porque con Alexandra Rocha también salió de esa manera. Si es así, pues no lo sabemos. Si tiene una máscara puesta para hacer todo perfecto aquí y afuera, entonces donde tiene sus problemas, pues ella también es la que lo sabe. ¿Por qué me mira a mí? ¿Cuál es el problema conmigo? ¿Cuál es el problema conmigo? Contame cuál es el problema conmigo. Voy a decir algo, brother. Mira, con todo respeto, siempre que alguien está peleando, ustedes dicen no se metan, no se metan. Y me haces callado dos veces. La anterior vez me faltaste respetar. A ver, porque siempre quieren quedar bien. No, no. ¿Por qué quieren quedar bien, brother? La anterior vez yo quise pasiguar una pelea. Me he dicho las pelotas, no me señales. No me señales, no me señales, no me señales. No me señales, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Pero voy a hinchar las pelotas al señor. Brother, estamos hablando tú y yo. ¿Y por qué me señalan? ¿Qué me quiere decir? Cuénteme. El primero que dice no se metan, no sé qué, que me cae a mí, eres tú. Y después el primero en defender eres tú, brother. Y él escucha. Yo estaba hablando con Peluche. Brother, perfecto, perfecto es mi problema. Peluche, estaba peleando. Usted que dice los pinkies. Es porque estás apuro. OK, los pinkies, todo lo que quieras decirlo. Peluche lo quise defender y dije algo, brother, a Julián le dije que estás a la defensiva y tú te metes a decirme a tirar. Brother, respeta. Cuando te tiré mi... Cuando te tiré mi... Cuando te tiré mi... Cuando te tiré mi... Esto es tu problema si pensás eso, brother. Respeta. Pero ¿por qué te metes, parce? Pero ve, brother. ¿Por qué te metes, hueón? Y por qué te metes, hueón? Entonces, brother, si te picas... Ya, 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 ya. Es tu problema. Lo único que yo... Yo te voy a decir... Yo te voy a decir... Si vos dices no se metan, no se metan, si callan, no te metas. Ya, brother. No tienes respeto. A ver, estás picado. Vale, brother. ¿Ve qué? Lo que te dije nunca fue contigo. Me molestó que fueras a casa de los chicos a decir públicamente. A decir qué es mentira. A decir qué es mentira. Yo nunca te dije a mí me gusta. Yo te dije... Todas pensamos lo mío y hasta tú me lo dijiste. ¿Con qué cara te atreves a decirme eso a mí? ¿Con qué cara te atreves a decirme eso a mí? ¿Con qué cara te atreves a decirme eso a mí? Que tú eres la más que has hablado de Julián y de todos tus gustos. ¿Qué es mentira, Liz? Por favor. Quiero que lo digas. Por favor. Porque sí. Por favor. Yo dije, Julián es un papacito. Lo voy a ver. Lo mismo que dije yo. Porque es bello y hermoso. Y se lo he dicho a todas por igual. Pero yo sí respeto mi relación y yo nunca tuve ojos para nadie más. ¿So estás diciendo que yo sí respeto mi relación? Nunca tuve ojos para nadie más. Gracias a Dios. Porque quieres lucir como perfecta todas las pelotas de cariñezas afuera aquí. No voy a perder el tiempo discutiendo con una niña. Con una niña. Yo quedé mal y maté también. Se acabó. No soy yo. Dile la verdad y punto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué te viste con Julián? ¿Qué es la verdad? ¡Ay, Dios mío! Dilo, Nathalie. ¿Y qué quieres decir eso? Mira, mi amor, me encanta porque pensaste que iba a quedar. Mi amor, Mateo lo sabe. Lo sabe todo el mundo. ¿Sí? ¿No lo sabe Nathalie? ¿No lo sabe Nathalie? Sí, dale. Pregúntale que lo venga. ¿Y también sabes otras cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Sí? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Estás tratando de sacar cosas? Que gracias a Dios, yo soy sincera y se lo dije. Y no nos vimos solos. Nos vimos con Nathalie. Desde ahora lo digo. Desde ahora lo digo. ¿Otras cosas no? No, mi amor, estás tratando de marcarme y quedaste bien mal porque ya lo sabía. Ah, pero es que a ti te importa cómo yo quedo porque te gusta quedar bien. No, te gusta a ti quedar bien y hacer que a la persona es mal ahora. Listo, listo, ya lo veniste tú, Liz. No. Qué bonito que lo hayas dicho tú. No, gracias a ti por sacar eso, Mateo, mi amor. Qué interesante. Ya te lo había contado desde hace un charro de tiempo. Solo eso. Ya sabía que venía por ahí. Así que tranquilo. Solo eso. Te digo, ¿por qué explotó así? Porque Liz no es capaz de explotar. Porque nadie sabe los problemas por los que está pasando Liz en estos momentos. Que eso la tiene con... Y que la gente le está diciendo de pepa arriba por los comentarios. ¿Por qué comentarios? Por los comentarios que escriben ellos directamente sus explicaciones. ¿Qué hice de malo yo, Pelu? Salir a defenderme. ¿Cómo lo harías tú y tú por tu mujer y por ti? Y te voy a decir algo. Yo acá no traje nada. De cualquier manera trataron de buscar la forma de tirarme, de tratar de hacerme quedar mal. Vino Karina y me trató de hacer quedar mal. Julián me... Y entonces te voy a decir, ¿cuándo fue con ellos? Pero ahora escúchame, Bojami, yo te escuché. Vos igual tiraste con Julián y que muera ahí, que no era un caballero, que era un falso. Se respeta. Karina lo que botó. Entre todos, entre todos se tiraron. Ni uno aquí está salvito, ¿me entiendes? Pero yo lo que te quiero explicar es que no es culpa de él tampoco, hermano. De hecho, tú lo sabes. ¿Qué pasa? Pero luego va a tener la nariz. Tú lo sabes y sabes que literalmente... Yo sabía que venía con él. Sí, bebé, pero te va a tener la nariz. Espérate, ya. Tranquila, tranquila. No, no, no. Karo, Karo, Karo. ¿Caro? ¿Caro, ya? ¿Caro, ya? Haciendo esas cosas para que yo lo pueda más? Claro, ya. Ya, tranquila. Ya, ya, ya. Pero no le grites a Melissa porque ustedes no tienen nada que ver en esto, de verdad. No, yo entiendo. No, yo lo acabo de hacer. No, yo lo sé. El problema no es tuyo. No lo entiendes. Yo no sé. ¿Qué es eso? Dejala, ya. A ver. Esperen, a ver. Déjales arreglar a Justo. Déjala que haga que ya se haga. Ellos tienen que hablar. El problema no es tuyo. ¡Cállate la boca! ¡Cállate que me está diciendo que yo hable! ¿No sabes? Tranquila. A ver, a ver, escucha. A ver, a ver. Va, a ver. Tranquila. Primero, a Lisbeth le va a sangrar la nariz, se va a poner mal y eso no queremos. Segundo, entiendo tu parte, Karina, pero me metiste a mí y tengo que hablar. No, dale, tranquila. Si, Fredito sabe que yo fui a todo, al lugar de la comida, a los bolsos y todo, y por ende también yo me metí en un problema. Ya vas ahí y llorás. Sí, tranquila. ¿Por qué? ¡Cállate, chucha! No, pero ya no. Karolina, escucha el dolor. Porque Peluche sabe todo lo que pasó. Es que eso no es una mentira. Es una mentira. Vuelve y repito, ya yo no tengo nada que perder.